Un poco de chocolate caliente y algo de rosca le servía esta mañana para recuperar las fuerzas tras pasar la primera noche encerrados en el salón de plenos de su ayuntamiento. Un paso más allá con el que la plataforma de afectados de Moaña pretende aumentar la visibilidad de su trama. Es difícil, tenemos otra vida, tenemos que coordinar, trabajamos. Yo la verdad, a gente, no sé, no sé, a ver lo que vamos a aguantar. Lo que nadie esperaba es que a su primer encierro nocturno en el consistorio se sumara al propio regidor de la localidad. Para suspender el teno de ayer, el popular José Ferbenza se vizió la camiseta de las preferentes y se quedó a dormir con el resto de la corporación. Espero que siga colaborando con nosotros, que siga dando pasos positivos en esta causa. Esperemos que no le tire das orellas o seu presidente, si ten que dar explicacións veremos. Aunque ni los afectados más madrugadores compartieron con ellos el desayuno, ya que se marcharon a las seis y media para acabar de descansar en sus casas. El gesto de solidaridad no convenció a todos por igual. Yo pienso que no está haciendo absolutamente nada. Que se presionaran a Feijó todos los alcaldes donde hay afectados, el problema solucionaba. Nunca hubo en duda la palabra ni de Feijó ni de Rajoy. Lo que dice Feijó y Rajoy para él es sagrado. Buena muestra del descontento es toda esta comida. El alcalde la encargó para cenar, pero por la mañana continuaba intacta. Temos comida aquí para todos. Señor, no. Señor, yo tengo una mochila ahí que traigo a miña cena. Y no quiero nada. No tienen fecha para marcharse. Seguirán luchando mientras el cuerpo aguante.